¡Suscríbete al canal! Un día decidió cambiar Quería saber qué me pasa, weón Me pasa que estoy chato, weón Estoy chato de todo el mundo, weón Estoy chato de ti, weón Maricón sonriente ¿Y tú? ¿Estás listo para la metamorfosis? Cuando ya creíamos que no quedaba valentía Acaba de suceder esto que es realmente increíble La metamorfosis La increíble metamorfosis de Juan Pérez Pronto